Me han pasado un vídeo sobre un flirteo político entre Justin Trudeau y Pedro Sánchez, Justin Trudeau presidente de Canadá, y Pedro Sánchez presidente del gobierno de España, en ocasión del summit, la cumbre de la ONU en Nueva York. Y la verdad que son 15 segundos, pero son 15 segundos de lenguaje no verbal que lo dice todo, que dice muchísimas cosas acerca de los dos, y lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar desde la perspectiva, como siempre estás en un canal de psicología, de un psicólogo que, por su experiencia, tiende a ver, observar y procesar la actualidad desde su deformación profesional, buscando los significados ocultos, las sensaciones, los temores, las ilusiones, las motivaciones que mueven las personas a comportarse de una manera o de otra, o a no comportarse tal como algunos se esperarían de ellos. Así que quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a analizar el lenguaje no verbal de verdad de Justin Trudeau y Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está tanto tiempo con los brazos cruzados ante Justin Trudeau, y vamos a alejarnos de toda la basura relacionada con los comentarios de estas imágenes que tienen que ver, básicamente, con la manipulación política y con posicionamientos ideológicos que no hacen un favor a la verdad, sino que utilizan estas imágenes para, básicamente, despistarnos, etc. Si quieres saber realmente cuál puede ser la lectura psicológica que hay detrás del lenguaje no verbal de Trudeau y Pedro Sánchez en estos 15 segundos, quédate conmigo y, además, lo podrás contrastar con aquello que dicen otros, que también te voy a compartir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que yo me encontré, un post de Monse García. Monse García se presenta en X como Special Advisor to Josep Borrell. Ojo, Josep Borrell, ¿vale? Socialista desterrado de España y mandado a hacer sus tropelías a Europa. HR, VP, no sé lo que es. Esto sería Human Resources, si fuera, al menos dentro de lo que es mi especialización. Leading European Union Diplomacy and European Union EAS, que no sé lo que es. Fui viróloga. Madre mía, qué miedo me da esto. Opiniones personales Tim Borrell, ¿vale? Por tanto, tiene un posicionamiento ideológico, ¿vale? No puede ser de otra manera. Y dice ella, me dedico a la comunicación política. Muy bien. Encantado Monse García. Roberto Crubu, me dedico a la comunicación no verbal. Sin ideologías, por tanto, trataré de ser lo más aséptico posible. Veo estas imágenes que me llegan desde Nueva York y no necesitan texto. Poder e influencia internacional. No necesitan texto. Yo creo que tiene mucho comentario detrás. Pero hay que hacer la lectura psicológica, no la lectura de adoctrinamiento político, para encontrarlas. Desde la perspectiva internacional, la distopía en la que viven algunos en España, que no aceptan la democracia, al igual que pasa en otros países, no hace más que reforzar al presidente. Madre mía. A ver, la distopía es este mismo post, primero. Bien. Y segundo, si hay gobiernos antiliberales o liberticidas que no respetan la democracia, son el de Pedro Sánchez y el de Justin Trudeau, que quieren imponer una agenda ideológica. ¿Qué me estás contando? Pero esto es desmontar, digamos, la parte manipuladora del post. Vamos ahora a leer algunos comentarios y después, precisamente, vamos a analizar de una manera más aséptica el lenguaje no verbal que tenemos en este vídeo. Lorenzo Ramírez, conocido por Economía Televisión, ¿no? Que se llame así. Trudeau y Sánchez están cortados por el mismo patrón. Podrían perfectamente ser la misma persona. En cuanto al análisis que hace usted, como experta en comunicación política, seguramente esté algo influenciado por ser Special Advisor de José Borrell. Un tipo bastante poco recomendable. Bien. Daniel Lacalle ponía debajo. Cuatro socialistas que han empeorado a sus países. No necesitan texto. Y luego no conozco los otros, los otros comentarios. Bueno. No entro en las valoraciones de Ramírez y Lacalle, pero sí entro a valorar el lenguaje no verbal. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Aparte la musiquita de... ...flirteo. A ver, se nota que es un vídeo producido, ¿vale? Que tiene una producción, tiene una música y tiene una serie de recortes de momentos. Momentos concretos y gestos bastante icónicos. Fíjate, este es un gesto muy icónico de Trudeau que le indica a Pedro Sánchez y además le hace así, como buscando la complicidad. Y fíjate que Pedro Sánchez ni le mira, ¿no? Y está de brazo cruzado. Pedro Sánchez no está siendo receptivo, pero está mostrando una imagen que podría confundirse con seguridad. Este gesto le hace bastante justicia a Trudeau, pero no a Sánchez, que parece que está reflexionando sobre lo que va a decir, pero con los brazos cruzados no muy receptivo. Y aquí, esta parte sí que hace más justicia a Pedro Sánchez, porque muestra a Pedro Sánchez hablándole con los brazos así, cruzados, como mostrando bastante firmeza, como decir, bueno, yo estoy en una posición y te voy a argumentar qué es lo que te voy a decir y tú me vas a tener que escuchar, ¿no? Pero fíjate cómo Trudeau vuelve a darle la vuelta y ubicarse en una posición nuevamente de fuerza que hace, digamos, justicia más a su imagen. Me parece que es una pelea de gallos. Yo creo que quien ha producido este vídeo está reproduciendo básicamente los gestos de egolatras que se están midiendo el uno al otro en lo que parece un flirteo, pero donde cada uno parece ser que está diciéndole, mostrándole al otro quién la tiene más gorda, básicamente, ¿no? Fíjate. Y aquí, se abre la chaqueta y se pone la mano en los bolsillos. Otro gesto de orgullo es un festival de gestos de arrogancia, ego desmesurado, prepotencia. Fíjate, me pongo la mano en los bolsillos, que equivale un poquito a estar así. No solo estoy escondiendo la mano, ¿no? Pero estoy mostrando la barriga, como que estoy mostrando lo que tengo. Es como, estoy sacando pecho, ¿no? Es como decir, es una forma también de vacilar, ¿no? Abro la chaqueta en el señal de que no tengo nada que mostrar. Yo estoy, soy, en fin, me muestro a ti y no te tengo miedo, ¿no? Y aquí, fíjate, otra señal. Pedro Sánchez que mira hacia otro lado. Pedro Sánchez tiene una cara bastante... Parece ausente en esas conversaciones, esto que parece una conversación. Y otra vez, un gesto de altivez, ¿no? Fíjate cómo Trudeau le mira y Sánchez están mirando a otra persona, ¿no? Es como indiferencia. Es, de verdad, es un baile de golatras mostrando a cada cual quien tiene más altivez y más ego que el otro, ¿no? Aquí, Sánchez que mira, buscando la mirada, ¿no? Y aquí esto rompe, por tanto, la conexión con Trudeau, que se ve obligado a mirar a dónde está mirando Sánchez porque, además, Sánchez sonríe. Y, ojo, en la primera vez que sonríe, no le sonríe a Trudeau, sonríe al que viene de fuera. Esa señal de que Sánchez no está cómodo en esta conversación con Trudeau. Es como si Trudeau estuviera tratando de llevar la iniciativa, ¿eh? Y son los dos guaperas, ¿no? De la política internacional. Si fueran un grupo musical, serían... El clásico grupo musical que tiene... Serían los Beatles separados, ¿no? El guapera de Lennon con el guapera de McCartney, ¿no? Y que, bueno, ahí pelean a quien tiene mayor ego, ¿no? Y, al final, pues se tienen que separar porque no pueden convivir en el mismo grupo. Son David Gilmour y Roger Waters en Loping Floyd. Son Robbie Williams y Gary Barlow en el grupo Take Dead. Es decir, esos grupos que, al final, no pudieron convivir juntos los egos o dos talentos que cada uno quería llevar la delantera. Y vamos a ver esta mirada que están introduciendo a una persona más. ¿Quién puede ser? Nada. Pues Pedro Sánchez vuelve a mirar a Trudeau. Y esa vez es Trudeau quien no le devuelve la mirada. Que es tremendo. Aquí sí que conectan visualmente. Y aquí esa es una imagen muy icónica, ¿no? Pedro Sánchez que habla y el otro que le escucha con la mano en los bolsillos. Muy relajado. Cuando uno tiene la mano en los bolsillos. Esto lo habíamos visto también de Pedro Sánchez llevar la mano en los bolsillos, ¿no? Hacia el rey, ¿no? Como un gesto de estar desenfadado, ¿no? Pero de no guardar las formas, ¿no? Y a esos niveles, el hecho de no guardar las formas, no sé hasta qué punto se puede ver una forma de desprecio. De hecho, Pedro Sánchez cuando recibió al rey con la mano en los bolsillos, la gente lo interpretó como un gesto de desprecio hacia el rey, ¿no? Y aquí se ven, pues, los cuatro jinetes del apocalipsis. Sols, Pedro Sánchez, Lula da Silva y Justin Trudeau. Dos europeos, dos americanos. Aquí no hay mucho que ver, pero otra vez, Pedro Sánchez sigue con la mano cruzada, con los brazos cruzados. Y ahora te diré por qué Pedro Sánchez ha estado tanto tiempo con los brazos cruzados. Porque no es una posición que suele tener. Y aquí volvemos al inicio. Un recorte que habíamos perdido. Que es Trudeau que apoya una copa. Es como si estuvieran en un bar. Hay un recorte aquí que me hace pensar que este vídeo es empostado. Le han dicho, poneros ahí como que estéis hablando y os vamos a grabar para hacer un anuncio, un recorte o algo, para limpiar o promocionar vuestra imagen. ¿Por qué digo esto? Porque los gestos de Pedro Sánchez no son gestos que se le suele ver a él. También está mucho tiempo con los brazos cruzados, como esperando a que esto termine, ¿no? Y fíjate aquí los gestos de Sánchez. Son unos gestos como de circunstancia, como que está haciendo de acto. Aquí, esta mirada. Una sonrisa. Otra mirada hacia otro lado. Y ese gesto. Es como si estuviera dando la razón, pero, no sé, en este recorte es que se nota una tremenda soledad. Todo es solitario, ¿no? ¿Lo notas? Parece que los han metido en una sala diáfana y le han dicho, pues mover un poquito para hacer un vídeo, ¿no? Bueno, pero vamos a desvelar el motivo por el cual Pedro Sánchez tiene los brazos cruzados todo el tiempo. Tengo dos hipótesis. La primera es que todo esto es un paripé y Pedro Sánchez tiene cara de circunstancia, ¿vale? Segundo es que, independientemente de lo que está sucediendo con Justin Trudeau en esa pelea egolatra, ¿no? De gallos, ¿no? De a ver quién la tiene más gorda. Pedro Sánchez parece que está ausente, ¿no? Esa ausencia yo creo que la, digamos, la interpreto con algo que está sucediendo en España. Y es que el PSOE no ha conseguido el acuerdo con Junts per Cataluña. Durante el fin de semana mandó como emisario a Santos Ferdán para que negociara con Junts. No han llegado a un acuerdo para votar el techo de gastos. Y en el fondo, Pedro Sánchez sabe que esto va a debilitar mucho su credibilidad y su posibilidad de futuro. Y parece que poca cosa, pero creo que lo que está pasando ahora en España y el hecho de que, además, digamos que los demás ministros portavoces han salido en tromba, ¿no? Diciendo que, pidiendo que sea el PP quien apoye los presupuestos, porque Junts no lo apoya. Es decir, que el PP nuevamente le salve el culo cuando Junts le deja. El PP como el Pagafantas, ¿no? El PP como ese amigo que quiere follar contigo. Pero tú, mientras tanto, a ti te gustan los malotes y vas, te lías con uno o con otro. Pero eso te rompe en el corazón. Pero en el fondo tú sabes que cuando estás debajo le puedes llamar a él que anhela follar contigo. Pero que en el fondo tú no lo usas para follar, lo usas simplemente para calmarte y para que te dé un poquito de seguridad en los momentos de dificultad, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? Y con respecto al Partido Popular y con respecto a que el PSOE ha salido pidiendo al Partido Popular, casi insultándole por no apoyar el techo de gastos, ¿no? Creo que cuando el PSOE llega a este tipo de estrategias, ¿no? Reclamar al PP que le apoya a través del insulto, es porque se le han acabado todos los argumentos y que está improvisando, ¿no? Esa falta de argumento, esa falta de línea estratégica en la necesidad de improvisar de la situación, creo que está manteniendo preocupado u ocupado a Pedro Sánchez en otra cosa, razón por la cual se le ve ausente. Y también puede ser, intuyo, que este vídeo se haya grabado, bueno, previamente a lo que, eso sí, no lo podemos atribuir, ese vídeo se ha grabado previamente al hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid ha abierto un nuevo fascículo, ¿no? Del caso de presunta corrupción de Begoña Gómez, que es la apropiación indebida por el software, pero esto se supo después, por tanto, yo no lo puedo atribuir. No puedo atribuir esto a que estuviera perturbando a Pedro Sánchez, salvo que Pedro Sánchez tuviera conocimiento previo de que se hiciera pública, ¿no? Esta cuestión. Creo que, en el fondo, Pedro Sánchez sabe que está arriesgándose a tener que poner fin a la legislatura y que esto le ha pillado Nueva York en un momento en el que puede que sienta que es la última vez que vaya a tener como pareja, vaya a ser pareja de baile o vaya a pelear, digamos, a quien la tiene más gorda con gente como Trudeau y otros que, a lo mejor, seguirán yendo, ¿no? Bueno, esta es mi interpretación del lenguaje no verbal atribuido, sobre todo, a un contexto, que es el contexto de la política actual, que ha hecho que, precisamente, entre el pasado lunes, el lunes y el martes, haya habido bastantes reveses en las expectativas de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez, pese a estar en Nueva York, realmente, está con otro títeres en la cabeza, está con otras preocupaciones y que, bueno, sí, hace como para estar, pero, en el fondo, no está siendo presente en alma cuando, sin embargo, lo muestra en el cuerpo, pero lo muestra con un cuerpo cerrado porque ese cuerpo, posiblemente, no quiere estar en ese lugar, quiere estar allá donde puede, realmente, resolver algo, ¿no? Y es algo vital para su futuro político, desde mi punto de vista. Esto es lo que yo interpreto, pero me gustaría saber si tú tienes otra lectura de todos estos gestos, te he lanzado varias hipótesis, no olvides que estás en un canal de psicología, puedes hacerte miembro del canal, con el fin de recibir, tener acceso, mejor dicho, a vídeos exclusivos, creado, precisamente, con el fin de darte a conocer las estrategias que utilizan los psicópatas, los perversos, los narcisistas, las personas que quieren manipularte con el fin de reconocerlas y no caer víctima de ellos. Al igual que, te hablo normalmente, también, de trampas mentales, errores de razonamiento que nos pueden llevar a tomar decisiones contraproducentes para nosotros y que, precisamente, esas personas, sabiéndolo y sabiéndolo detectar, son capaces de explotar. También tienes que conocer esas estrategias. Por 2,99 al mes, puedes adquirir la membresía más básica que te va a permitir tener acceso a esos vídeos y, si no, siempre tienes los vídeos que publico habitualmente abiertos a todo el mundo, como este. Así que, yo te invito a hacerte miembro y, si no, al menos, hazte el suscriptor, que es gratuito, activa la campanita y, así, nos veremos en el próximo vídeo. Con respecto a esto, al menos, dame el me gusta y compártelo con aquellas personas a las que crees que puede interesar. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. Chau.